Vamos a bailar el tema que se llama y se titula la grabación que nos dice ¿Quién será? Vamos a dedicársela a mi compadre, el famoso sapo, al candoso y al famoso scrappy, los tiernos del barrio Chemo, que es como les gusta esta cumbia El tema se llama ¿Quién, pero quién será? ¿Quién será? Vamos a dedicarle a este tema a esos grandes amores que se fueron y que como extrañamos, se llama ¿Quién será? Para la familia Aka Y los tiernos del barrio Chemo Vamos a bailar Rica mi cumbia ¡Jeje! ¿Se llama ¿Quién será? Báilala bonito mi Carloso ¿Quién será? Pelos y el pirata ¿Quién será? Aquella chiquita, aquella flaquita Que quiera casarse conmigo ¡Vamos a bailar! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Chula la rola! ¡Ah! ¿Quién será? ¡Ah! 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 Aquella chiquita, aquella flaquita ¡Explícale, dile, amigo. Que quiera casarse conmigo Vamos a bailar Oye el amigo padre Sapo Que quiera casarse conmigo Dame la mano por aquí nomás Dame la otra por aquí nomás Chiquita linda flor de alelín Esta noche para mi canal el famoso cumbi Para todos los años Ya nos acompaña mi canal famoso moti Mis peluches de guerra Si señor gracias por la portada mis peluches de moti Dame la mano por aquí nomás Dame la otra por aquí nomás Dame la otra por aquí nomás Chiquita linda flor de herida Baila el amigo esta cumbia Pica pica esos cueros Pica pica esos cueros ¿Con qué? Con amor y sabor Ojo pa' ya Ojo pa' ya Ojo pa' ya Cumbia Dice El tema se llama ¿Quién será? Sí señor Dale cumbia que sabor Cumbia ¿Cómo se llama? ¿Quién será? ¿Quién será el conejo? ¿Quién será el conejo? Para toda mi familia Mungia Aca La familia Aca Mungia 100% de corazón en Barrio Alto ¿Quién será el conejo? 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 Para Ubaldo y su esposa Alice Esta tarde de corazón Dame la mano por aquí nomás Dame la otra por aquí nomás ¿Ya se va? Chiquita linda flor ¿Vámonos pa' acá? Baila conmigo esta cumbia Para el pato Cuacua A la gana y la topa el pato Cuacua Sí con razón Dame la mano por aquí nomás Dame la otra por aquí nomás Ya se va la cumbia El sosaya Y los judas Baila conmigo Mi compadre José Tres cumbiazos de corazón Cumbia Alimentos balanceados Aguditas Tadeo Alicio Se va Ay que chulada de rola de venas ¿Quién pero quién chingao será? ¿Quién pero quién chingao será? Alimentos balanceados